No volverás No volverás No volverás No volverás Press the eggs Press the eggs Press the eggs Press the eggs And fuck this shit Fuck this shit ... ... ... ... Born without a last night Press the eggs and fuck this shit Fuck this shit Hahahaha 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 Gid No volverás jamás allá Si tú no estás jamás feliz ¿UT? ¿Verdad? ¿еш the ac Oh fuck this shit? Cut it The shit ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!